Cuenta que dentro del cementerio hay una gran cantidad de personas, entre ellos público, entre ellos inclusive personas que eran prensa, prensa escrita y prensa de televisión. Lo que ves que me llevo en la mano es una marcadora, es pintura fosforescente. Cuando llego a ver algo, en ese momento tiro, marco y empiezo a buscar así cada lugar a donde se está presentando algún tipo de manifestación. Sí, eran ya cerca de una de la mañana cuando de repente empezaron a decir que algo se estaba moviendo en la parte más profunda del cementerio. Quiero que observes esta tumba y vas a ver en ese momento cómo sale una persona del mismo sepulcro y se pone parada ahí. Ahí lo estamos señalando con el rayo láser. Ve en ese momento, no pierdas de vista esa escena y vas a ver el momento en que se empieza a incorporar esa entidad. Ahí lo puedes observar. Este ente fue visto por no nada más tu servidor, fue visto también por prensa escrita, prensa televisiva y público en general. Ellos tenían la curiosidad de saber qué era lo que realmente estaba ahí. Por lo mismo, autoricé a que la gente empezara a acercarse. Empezamos a revisar el lugar y no había nada. El ente que estaba ahí en ese momento se perdió, se desvaneció. En el momento en que nosotros estábamos comentando lo que se había visto ahí, como vas a poder escuchar ahorita en estos momentos, alcanzamos y en ese momento fuimos interrumpidos por el ruido de un piano. Un piano en un cementerio, pues es demasiado extraño. Pedía a la gente que empezara a seguir ese piano. Y llegamos a una tumba de donde salía el ruido del piano. En esa tumba había un piano, un piano bañado en concreto. También ahí se encontraban unas pequeñas bocinas. ¡Oh sorpresa! El músico del que te hablaba es nada menos que Chicoche. Ese famoso personaje que muere de un paro cardíaco que jamás me imaginé que estuviera en este panteón municipal. Ahí puedes ver este piano. Y algo que me llamó la atención que dice, Si se cae el cantor, cae a la vida, porque la vida misma es el canto. Descanse en paz, Chicoche. El fantasma del piano.